Voy a grabar, voy a grabar, cabrón, para ver que voy a salir Ya todo al medio Y pongan los buffos justo antes de que caiga el banner, weón Medio, weón De al lado Ya Vamos, cabrón Todo arriba Quedémonos aquí, quedémonos en la pared ¡Qué miedo, weón! Está bien bueno, weón ¿Pero por qué quedé yo solo drageándolo, weón? ¡Qué miedo, weón! Ahí está, 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 está Un, dos, uno Puchan, puchan, puchan Terrible tarde, Nico, contando Si, weón Ya había terminado Ya había terminado, weón Ya había terminado y empezó a contar, weón Al pico, weón Soy el TBSRL aquí, weón ¡Corran, weón! Escapense, weón Vamos a correr más rápido, weón Ya yo me voy para el otro lado ¿Pero por qué te decís, weón? Qué chucha Toda la derecha, toda la derecha, toda la derecha Toda la derecha Que los magos peguen aquí, weón ¿Pero por qué este weón lo está drageando para el otro lado, weón? ¿Dónde está, weón? No sé, cuando Ah Uy 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 Esta weá igual pega esta mierda de 20, weón Ahora los pájaros Claro, con los pájaros que están atrás, no, esto, weón Pasen para bajito Hay muchos pájaros allá, weón Creo que es mejor caerse a derecha No podemos Pasen rápido, weón Pero tenéis que escuchar, sí, weón Cuidado que corre ¿Esta es Staggerface o no? Sí, esta es Staggerface Me voy a morir Oh, cabrón Pensé que era mi vida, weón Y no era yo Era la mía Tomenlos, busco los magos, weón Hagan algo, culiao Tienen que perder esta weón Que le voy a pegar esta... Cylons Ahora puede ser Stagger, weón Oh, pero de panacea Uy, pasa el tren encima mío, hermano Uy, pase al ladito del pájaro culiao, weón Está lleno pájaro, weón, a cagar Está al pico, weón Pero por qué hay tanto, weón Como que se over spawneó, weón Uy, estoy pal hoyo, weón No, weón Al medio safe Al medio safe, en el banner Aquí, miren No te creo, culiao No te creo No confío No confío Páganlo, 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 páganlo Stagger face, Stagger face Estaba buscando Weón Draguenlo por un muro, draguenlo por el muro, draguenlo por el muro No suban, puta, los weones, weón Subimos Miedoso culiao, weón Subenía la cantidad de tiros, weón Draguenlo por el muro, al culiao, weón Joder, se nada, puedes jugar a tu nivel, entiéndeme, weón Es más fácil, weón Mira, ya me sale, weón Arranquen, weón, arranquen Abajo, izquierda Abajo, izquierda Pero... ¿Qué pasó, weón? Arriba, arriba, izquierda, arriba, izquierda, arriba, izquierda, todo arriba, izquierda No, Stagger No, Stagger Ah, Stagger Cambio de espacio Cambio de espacio Que enrique culiao, malo, weón Super en mesa, weón Está la pura cagada, sí, weón Weón, está la pura cagada, no sé por qué tanto Ya, 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 metenle al daño, weón ¿Es el Outer? Weón, le cae 8000 de vía, 8000 de vía, weón No Outside, sí No, le puedo pegar yo Hagan... Lento ¿Murió? What? Le cae 8000 de vía, weón Yo lo maté, los Pero si yo lo maté solo, weón Ya, vamos, cabros, cada uno Un mago conmigo ¿O no? ¿Yo y el Ode? ¿O cómo lo hacemos? Están hablando Jueguen la wea así nomás Para romper las torres rápido, weón Nos quedamos todos en medio para los buffos, weón Todos en medio para los buffos Y... Venga Cuidado con el copete, weón Cuidado con el copete, weón ¡Corran! ¡Jueguen! 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 Ya yo me voy arriba, weón Ya cada uno elijo una torre Cuando salgan torres Traten de romper la suya, weón Ya yo estoy... Yo me quedo con top derecha, weón En torres Lo raro Yo voy a tratar de caerme con izquierda ¡Uhh! 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 ¡Jueguen! Estoy maldigo, perro Stagger, pégale, 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 pégale Stop shooting Pare, pare Reset mid No No Inner outer Outer Weón, que chucha, me comí todo el... ¡Pégale! Stagger, pégale Acuérdense... Acuérdense de ponérselos a anillos de ataque, weón Sí Inner Outer, Inner No tengo ni un buff, cabrón Yo lo estoy tirando Reset mid Nos quedamos abajo para los reset Corran, corran, corran Corre Callito Calle va como una tortuga Buena fase después Si es que la hacemos Si no la hacemos Ahora mala fase ¿Draguearlo por los muros o draguearlo por el medio? Por el medio casi Muro te voy a agarrar, no me meto ni agua Puede ser esplendor después eh Ojo, ojo pi ojo No está No, no me confío Me meto abajo Estamos en Dance Quedémonos abajo Debería salir Torre luego Torre, si Ya, me voy para arriba De izquierda está muerta Puede ser Face o Flink Face o Flink Ah, control o Flink Porque chucha tenis tanto Tanto buffo Tanto buffo Que me drogue con dulcecito Asegurado Eino estacionario Eino estacionario Eino estacionario Uh Puta le regale buen botmail Ehhh, esplendor el cabro Puta estoy de la chucha Y ahora cuando entré Que lag weah Se me laggeo brigido Reset Ahora no se puede puchar Igualando todo laggeo Uy, 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 uy Estoy todo laggeado viejo Exalted Bien, bien, bien Te puedo creer que hay lag Justo ahora weah Cuidado voy a tirar hacia para atrás Tira embufo, tira embufo Y le pego Me estaba persiguiendo Me estaba persiguiendo Concha tu madre El lag, el lag esta horrible Yo no tengo lag weah Muchisimo, muchisimo lag Ando todo laggeo hermano Me cayo weah, esta rojo Uh, ahora me llego el lag weah Voy a llamar otra Weah, los portales estan saltando asi pero Si weah, a mi no se me cargaba el mapa weah A mi me volvio a la normalidad weah Ya Esta todo grabado si va Peguenle, peguenle, peguenle Peguenle, peguenle Uh, cabrón Eh, buena fase ne, puede ser eh Esplendor Asi que ojo, piojo Esplendor en la pareja weah Aquí va No, no, no entré Al medio safe Dale con al medio safe pues Esplendor cosmos For next Por seca Mierda, 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 mierda Me voy a morir Esplendor cosmos Oh, bueno Si es cosmos tenemos que estar 45 grados del orix Weah Me salto este fury encima weah Me quedé sin potas Cabros tenemos Ya, traten de quedar abajo pa'l 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 Que tengo la La fusione Ah, ya, ya, ya Concibo En el caño no sé a dónde mierda hacer las rotaciones Dónde le caiga weah La weah hace de lo Del anillo de DPS Si, si, si Uy Ya, estoy ready Cayo vente pa'l con la fusione weah Vamo, 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 vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo Cuidado Cuidado Eh, puede ser esplendor después Esplendor es flash creo Torre, 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 torre Torre, torre, torre Oh, vamo Ola, cance Que me lavió weah Brigia Concha tu madre Juan, el lag está muy mal No podemos tener más mala cuea hermano weah Justo cuando estaba haciendo las muelas Nooo, pero está lageadisimo Y es como me voy a morir voy a aparecer muerto weah Outer, outer, outer Aquí se puede escuchar O sea, es por qué pasa eso dónde debe ser respetado Ah, heavens, 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 heavens Inner, outer Outer Buen, estoy muy laggeado No lo usan y lo esperan Por arriba Weon, weon Weon, está volando ese weon Está volando, loco ¿Qué está haciendo? Quiero ver ese video, weon Se fue la chucha, weon Se fue la cocha a tu mare, weon ¿Dónde está? Está en la pared de la derecha, weon Yo lo vi a toda velocidad de la pared, weon Cuidado con esta wea, cuidado con esa wea, weon Uy, este es duro, 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 duro Duro con lagge, duro con lagge, weon Después de esta viene Hevens Igual se pueden sentar al lado del hipotearse No se mueren 45 grados, 45 grados No, me voy A la chucha, abajo derecha estoy Torre Uy, qué horrible el puto lagge Estoy en la torre de arriba a la derecha Estoy de arriba a la derecha ¡Qué guay! Le pego ni tan fácil, no sé pegarle, weon Eh, yo me pongo en la pared nomás, weon Ahí viene Hevens, pero no sé Hacia el medio, hacia el medio Y... Outer Weon, cabrón, este es Outer Weon, no se metieron las putas, weon Eso es lo malo Vuelta intenso el lagge In el Outer de nuevo Outer de nuevo No, weon, el lagge está brutal Weon, se metieron las putas como dos segundos después, weon Sí, weon, estoy igual ¿Qué está haciendo? Cuidado, weon Weon, literal, lo veo pasando por el muro, weon Inner Outer Inner Outer Medio, medio, ahora medio, 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 medio Estoy silent, estoy silent Estoy silent ¿Sabes, Julio? ¿Qué the fuck? ¿What the fuck? Cosmos 8, weon No veo los portales Que esto es la puerta Oh, weon Del posmos, weon O sea, no había el circuito rojo Abajo izquierda, abajo izquierda Está re, está re Oh, weon, qué horrible El puto lag, weon No, cagamos No está siguiendo, weon Cagamos, weon Buenas fases después, weon Buenas fases después Por seca, weon Está grabando esta, wea, todavía Sí, weon Sí, sí, sí Venga, el weon Lo matamos, lo matamos Quiero ver esa, wea No, caño No, caño No, no, no No, no, no No me caigan nada de vida Que, weon No me caigan las pantallas, weon Me pasó lo mismo antes, weon Y el Orix va como a 2 FPS, weon No lo veo, no lo veo No sé dónde está Cosmos de nuevo, Cosmos de nuevo Cabro, nos queda No me salen, no me salen los circulitos Es como 30k, weon Es como 30k, weon Cabro, es como 30k más, weon Iner No, estacionarí Estacionarí Putala, wea, weon Me estaba metiendo las botas y no me tiraba en ninguna, weon No sé qué está haciendo, weon No sé qué está haciendo, weon Yo estoy terrible leecher Es que literal no lo veo Solo se DPA, weon No le veo ni una animación culea ¿Están en el testing o no? Sí, weón Estaba haciendo Orix como súper Weon, le faltan como 10k ¿Qué es lo imagino el culeo? Ya, weon Pégale, weon Culeo, pa matarlo Esta wea Tírale el spell a cagar nomás, weon Donde le caiga nomás El de Orix, weon El spell de Orix Terrible safe Hay que pegarle, hay que pegarle, weon Pégale, pégale, pégale No Pa atrás, pa atrás, weon Weon, no le falta nada, weon Estamos a... A nada, weon Como a 2.000, weon ¿Está dormido? ¿Está dormido? Jajaja Fearing, está fearing 2x 2x ¿Lo matamos? ¡Murió! 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 Scrakechot No, está grabando Estoy grabando también, parece que pasó ¡Duró 13 minutos, weon! La siguiente weon Fui yo, weon Vamos vamos vamos, whiteback wey 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 Oh redback wey 25 for top damage El guardi Julián pegó 32% wey Julián no carrea de pana wey Pásale pegando 32% wey Le pegué 32% hermano Tengo armadura Leviathan Armour wey Wey a mi me dio un bombwiz